Soy Maricarmen Gascon Vaquero y voy a recitar tres poemas de mi libro Imprecisiones Vagamundas Deambular Costó un millón de neosegundos antes llamados meses Deambular la Tierra como galaxia autodidacta Con apariencia Lúdicas estrellas desmontables Diluyen luces inconcretas contemplando la altura en espiral Escala Polemizan vanguardias en anfiteatros comunes Radiaciones cercanas nos asombran Pedalean en colores gaseosos Zonas posnebulosas Y se forman estrellas, simetrías, lejanas esperanzas simultáneas Un billete, treinta trenes Era cada verano una ínsula viajera Aventura cubista de miríadas de miradas antiguas Mercados y teatro en periódicos mimo Y una guitarra óptica Y una guitarra óptica traduciendo los canales al cielo Expectativo espectro lluvioso que abrazan en bosquejos miradas garabatos andantes Un billete es un mes y treinta trenes Nos adelanta el tiempo en bicicleta Sin dejar su gran mapa Puzle de anécdotas Malandrines, cansancio junto a magia Pinceladas películas rodadas al azar Un billete es un mes y treinta trenes Por un mar o deón en estallidos Azancadas los sueños Emocionados siempre Y en primer plano Todo Vía libre Cuando viajo me quiebro Me descorcho embriagada de un puzzle de cometas Y con cada latido me completo más nueva Más tranvía con alas Despeinado el mechón de iniciativas Que quiso ser eclipse ¡Gracias por ver el video!